Bueno, vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre mi madre me compra libros y ¡ay, Gregoria! ¿Por qué? ¿Ya está? ¿Qué es lo que entonces tú me dices que no entiendo? Ahora, otra cosa que... Pedir un café. O para pedir un café, una oración sería, señor camarero, me pon un café, por favor. Y una frase sería, un café. ¿Entiende lo mismo? En oración, por favor cállense, y en frase, silencio, por favor. Silencio no tiene verbo, silencio. ¿Pero te lo tengo que hacer yo o lo vas a hacer? No, lo hago yo, pero... Ah, vale. No, es que yo te he hecho dos. ¿Y qué es? ¡Ay, Gregoria! ¡Ay, Gregoria! Va con exclamaciones. ¿Y en la celda que se puede poner...? ¡Claro! ¡Pero qué guapa eres, hija! ¡Qué guapa eres! ¿Eres? Es un verbo. Con exclamaciones. Las mujeres mayores, tú sabes. ¡Qué guapa eres, hija! No, pero no creo que es terminado, que ahora viene lo gordo. Lo gordo, lo grueso, lo pasado de peso, para que no se ofenda. ¿Cómo distingo entre sujeto y predicado? ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a ver. La niña... Compró un libro. ¿Cuál es el sujeto? ¿Por qué? ¿Porque va al principio? Por aquí. ¿Porque no lleva verbo? No, ¿cómo que no lleva verbo? Porque cambia el verbo, lo que cambia el... Hay que cambiar el número del verbo. La clave es cambiar el número del verbo. Si está en singular, lo pone en plural. Si está en plural, lo pone en singular. Singular. ¿Eso que me ayuda a escribir? ¡Oh, uh! Bueno... Tú ni te lo imaginas. Vamos a ver. Yo tendría que decir... Compró en plural, ¿cómo sería? En plural o a. En plural. Compraron. Compraron. ¿Qué cambia si digo compraron? ¿Eh? ¿Qué? No, no. La niña compraron un libro, no. ¿Qué tendría que decir para que quedara bien? Las niñas compraron un libro. Y algunos siempre me dicen... No, es que si compraron un libro, también sería comprar unos libros, ¿no? Porque puede ser unas niñas, una amiga de Paula, que les quieran regalar un libro. Ahí. El escudo en Madrid ha casado delante de mí, así me gusta. Entonces, el sujeto, Paula, aquí, es lo que cambia... Lo que cambia cuando cambia el verbo. ¿Vale? Otro ejemplo. Para que la gente no confunda qué es lo que va delante. Me gusta... El niño. El verbo en plural, ¿cómo sería? Gustan. Y si digo gustan, ¿qué es lo que cambia? Los niños. Pues el sujeto es los niños. O sea, el niño. Lo demás no cambia. Lo que cambia con el verbo es sujeto. Es lo que viene en la última página, que se llama... ¿Cómo se llama? Que el verbo, el sujeto y el verbo... Tienen que concordar. Entonces, ¿el verbo es el parte del rey, no? No. Lo que cambia es el sujeto y lo que no es el predicado. Ahí está. Eso es. Entonces, en esta oración... Esto sería el sujeto... Y tú, una vez que identifica el sujeto, el resto... Es el predicado. Pero también se cambia. Sí, pero es el verbo. El verbo forma parte del predicado. ¿El verbo o el predicado? Sujeto y predicado. Entonces, tú lo que tienes que hacer es... Uno. Busca el verbo. Dos. Busca el sujeto. Y una vez que identifica el sujeto, el resto... Con el verbo... Es el predicado. Y ya está. Entonces... Me gusta el niño. ¿Cuál es el sujeto? Y el predicado... Y el predicado... Ya está. Que el predicado puede ser... Gigantesco. Y el sujeto también. Pero da igual. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Anabel? La hija... ¿De Anabel? De Anabel. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho el borde? ¿Te puedes poner a trabajar? Vienes aquí a estudiar. ¿Vale? La hija de Anabel... Lee libros... Leyó un libro... Ayer... Por la tarde... En su casa. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Sí, la hija de Anabel. Ahí está. ¿Qué estaba leyendo? La hija de Anabel. Leyeron. Las hijas de Anabel leyeron. Y el resto, el predicado. El resto, con todo lo que lleve. El verbo y todo lo que vaya ahí. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a imaginar que yo soy Yoda, el de Star Wars. y empiezo a mezclar. Leyó un libro... La hija de Anabel... Ayer por la tarde, en su casa. Ayer por la tarde, en su casa. Pues no sé cómo le gustará a la profe que lo hagáis. Pero yo lo pondría así. A ver... No es que tenga dos predicados. Esto es el predicado y esto también. Adiós. ¿Vale? Los dos son predicados. Todos juntos. Venga, otra cosa.